Hola, las autoridades ambientales y la empresa privada unieron esfuerzos para generar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua. El movimiento Todos por el Agua es nuestro tema de hoy en Colombiva. Bienvenidos. Gracias por ver el video. El agua es vida y la responsabilidad de cuidarla para países como Colombia es aún más grande por tener una inmensa riqueza hídrica. En este país, bendecido por la naturaleza, hay agua por todas partes. Hay agua salada y dulce. Hay aguas calientes, tibias y heladas. Casi el 50% del territorio colombiano es mar. Y qué no decir de los ríos de este país. Los hay de todos los tamaños, de cauces caprichosos, colores asombrosos, cristalinos, profundos, caudalosos, misteriosos e encantados que atraviesan selvas, montañas o ciudades. Y todo ocurre desde Leticia a la Sierra Nevada y desde el Chocó hasta el Guainía. Hasta 1990, la riqueza hídrica de Colombia era superada apenas por países como la vieja Unión Soviética, Canadá o Brasil. Así como en nuestro cuerpo las venas son el sistema por el cual transcurre la sangre y la vida, en una cuenca por donde transcurre el agua es por donde está llevando la posibilidad de consumir, la posibilidad de desarrollar la productividad del país, la posibilidad de conservar nuestros ecosistemas. Entonces, en esa medida hay que entender que lo que hacemos en un sitio de la cuenca lo vamos a sentir en el resto. En un país tan grande como Colombia, de tan variados ecosistemas, climas y condiciones geográficas, es difícil saber y mucho más cuantificar con exactitud la cantidad de agua que se reserva en los páramos, bajo la tierra, en el aire o la que vendrá con las lluvias. Sin embargo, todas estas reservas están amenazadas, no solo por el cambio climático o por la contaminación, sino por las diferentes actividades generadas por el hombre. Hay que ordenar nuestro territorio y que no hay que tomar acciones que luego no nos permitan corregir los excesos que cometemos con el recurso hídrico. Estamos en un momento muy importante para el país para entender que estamos empezando a tener problemas de escasez, problemas de disponibilidad de agua y que eso está asociado con la calidad y la cantidad de la misma. Por eso, Todos por el Agua no es un capricho. Nadie sobre la tierra tiene derecho a contaminar los ecosistemas. En donde nace el agua, las cuencas y los ríos, por donde la naturaleza la transporta hasta el mar, de regreso al lugar en donde nació la vida. Cuidar el agua es pensar en proteger, el que en el futuro será el más costoso recurso natural del mundo, el refresco natural inventado por Dios que simplemente se llama agua. La campaña Todos por el Agua cumple 17 años. Se trata de una iniciativa de las autoridades ambientales y la empresa privada con el fin de generar conciencia sobre la urgencia de cuidar el agua y limpiar nuestras fuentes hídricas. A limpiar el agua, a barrer la playa, a limpiar el río, a sacar la basura de los humedales y los residuos de las lagunas. Todos por el agua. Esta increíble campaña para proteger las fuentes de agua tiene su origen en Texas, Estados Unidos, cuando se declaró en 1986 el Guía Internacional de la Limpieza Submarina. En Colombia, 10 años después, en 1996, más de 100 buzos patrocinados por la empresa privada y con la ayuda de la Armada Nacional sacaron del mar 7 toneladas de basura del Parque Nacional Natural Corales del Rosario. La iniciativa ha sido siempre enfocada como en dos áreas. Primero un área de concientización y de sensibilización de las comunidades en las cuales vamos a ejercer o a operar las jornadas de limpieza, sensibilización acerca del cuidado del agua, del recurso hídrico y del buen manejo de la exposición de basuras. Y en segunda medida tenemos una jornada, lo que es la jornada anual de limpieza, en la cual participan voluntarios en cada una de estas ciudades, a las cuales se les entrega un kit de limpieza y se hace una labor, una jornada de limpieza, de ciertas fuentes hídricas, estratégicas, que siempre escogemos con las autoridades ambientales locales. A medida que pasaban los años la campaña fue creciendo, el número de los voluntarios se multiplicó por todo el país. Ya no era un grupo de locos enamorados del agua y de la vida los que se preocupaban por el recurso hídrico. Al equipo se sumaron empresas privadas de todas partes, multinacionales, fundaciones, universidades, colegios y todas las autoridades ambientales del país. Todos por el agua. Llegamos a sitios hay veces con gran placer y nos da mucha satisfacción. En lugares que hemos llegado a cabo limpieza durante muchos años, digamos un momento dado en el cual decidimos cambiar de sitio porque ya ese lugar lo vemos que ya no estamos recortando basuras ahí, que ya la comunidad tiene un sistema adecuado, ya tiene una conciencia adecuada. Pero la campaña no se ha quedado en recoger residuos y limpiar los cuerpos de agua. Educar para el cuidado de la vida y la preservación de la naturaleza ha sido fundamental. Estamos bendecidos con un recurso en cantidades que no tienen muchos países, pero también tenemos unos retos muy importantes para conservar. Por eso, para generar conciencia se adelantan jornadas pedagógicas por todo el país. Al fin y al cabo, el futuro ya está en manos de las nuevas generaciones y la semilla se ha plantado por todas partes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Recurso Hídrico, está comprometido con la campaña Todos por el Agua. Que Colombia ostente ser uno de los países más ricos en recurso hídrico del mundo, es decir, que concentre en el millón 141.748 kilómetros cuadrados de tierra, seis veces más la oferta de agua del planeta, tres veces más que la de América Latina junta, es una responsabilidad de talla mundial, la cual ha sido asumida con gran altura por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio efectivamente tiene que trabajar en unas políticas muy claras para poder ordenar el territorio en términos de garantizar que el agua esté. Por lo que recientemente esta cartera firmó un convenio para la formulación ajuste de 130 planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas PONCAS, que cubren cerca de 28 millones de hectáreas del país y alberga más del 70% de la población. ¿Qué es lo que hace el Programa Nacional de Cultura del Agua? Trabaja sobre cuatro líneas, que aportan en términos de educación, comunicación, investigación social, para entender el relacionamiento que tenemos en nosotros los hombres, con la naturaleza, con el recurso hídrico. ¿Pero qué sería de estas iniciativas sin el apoyo de la empresa privada y la misma comunidad? Un caso exitoso en el que se evidencia que la unión hace la fuerza es la campaña Todos por el Agua, que se realiza hace 17 años por todo el territorio nacional. Generar procesos claros de sensibilización, de educación, para que la gente pueda tener insumos mucho más interesantes, para que cuando participe de la gestión del agua, participe de una forma cualificada, o sea, con conocimientos, con argumentos. Porque el agua debe ser pensada no solo como un recurso vital, sino estratégico para el desarrollo sostenible de un país. En minutos les contamos cómo se limpian las playas de Colombia y los lechos submarinos. Esto es Colombiva. El agua es un recurso estratégico. Por eso, para las autoridades ambientales y para el sector privado, es una preocupación constante garantizar el suministro de agua, no solo para el consumo humano, sino también para los procesos productivos. El agua es una preocupación global que afecta el bienestar de millones de personas alrededor del mundo. Los bosques desaparecen diariamente y la contaminación de las fuentes de agua parece indetenible. El agua es un elemento estratégico para el desarrollo del país, un recurso que garantiza la soberanía, la autonomía alimentaria, para toda la nación y hasta su seguridad. El acceso al agua es un verdadero instrumento de paz, de democracia, y una herramienta para alcanzar la equidad y superar la pobreza. Por eso el agua hay que cuidarla no solo de palabra. La cultura del agua es una cosa que atraviesa todos esos procesos. Y entonces, esta campaña de Todos por el Agua es un apoyo de la empresa privada a la implementación de una política pública, que es nuestra política de gestión integral del recurso hídrico. Y es una muestra de que si lo hacemos juntos, pues es posible. El cuidado del agua debe hacerse contando con todas y cada una de las personas, instituciones, comunidades y empresas que intervienen en su uso. El papel de la empresa privada es fundamental en tanto que el agua es vital para los procesos productivos. Por eso la responsabilidad social de los gremios ha venido creciendo en los últimos años. TPA es Todos por el Agua, agrupa a varias empresas con las cuales hemos llegado a un acuerdo. Y el acuerdo es, hagamos procesos, no desde lo que cada una de las empresas quiere, sino desde lo que el país requiere en términos de agua. El Gobierno Nacional tiene clara la inmensa responsabilidad que implica tener un patrimonio hídrico del tamaño que tiene Colombia. Y por eso está comprometido en diseñar estrategias que en el futuro le garantizan al país la calidad y la cantidad de agua que requieren los humanos, los cultivos, la industria y el desarrollo en general. Lo que hemos encontrado es una gran apertura del Ministerio para trabajar con las organizaciones no gubernamentales y con la empresa privada y que esto nos ha servido de plataforma para comunicar la promoción del cuidado del medio ambiente. Es deber de los colombianos con la naturaleza y con la vida respetar el agua. Es deber de todos y cada uno de los habitantes de este país comprometerse a no desperdiciarla. Es deber de las autoridades locales y nacionales adelantar proyectos de desarrollo con la planificación que garanticen la protección del agua. Es deber de las industrias procesar sus desechos antes de arrojarlos a las fuentes de agua. Recuerden, cuidar el agua es un deber y un derecho. Después de 17 años de existencia de la campaña Todos por el Agua hay historias de vida de personas y comunidades que han hecho de la protección del agua una razón de vida. La jornada comienza con las primeras luces del amanecer. Esta vez fueron más de 20.500 voluntarios que salieron con la camiseta de Todos por el Agua a recoger residuos y basura en nueve ciudades distintas del país, algunas costeras, otras de montaña y hasta de selva. Esta es La Boquilla, un corregimiento de pescadores a orillas del Caribe muy cerca de Cartagena. Es la cuarta vez que participan en Todos por el Agua. Los más entusiasmados con regresarle un poco de respeto y agradecimiento a ese mar que todo les brinda y que todo les da son los niños. Hoy al mar le cantan, le bailan y como al mejor de los amigos lo quieren consentir para poderle rendir un homenaje junto al lugar en donde transcurre su existencia. La misión de limpiar el mar también ha inspirado iniciativas como Mi Boquilla Florece. Aquí todo es arte. El objetivo del proyecto es que los niños piensen globalmente en toda la contaminación que sufre el planeta pero que actúen localmente en su comunidad para que rescaten y protejan sus ecosistemas. Sacar todos los residuos sólidos, orgánicos, botellas, vidrios, cartón y acumularlo cada uno en un lugar y pesarlo para ver qué cantidad de basura nosotros estábamos nuestro corregimiento estaba echando aquí en este lugar. Nosotros en este proyecto estamos buscando concientizar a personas para armar una cadena porque si ven que nosotros aquí limpiamos y tal vez reciclamos otras personas se van a tratar de concientizar y también van a querer lo mismo. La tarea de cuidar el agua también ha convocado a personas como la antropóloga Lavinia Flori que lleva años participando en la campaña de Todos por el Agua. Al cabo de tanto tiempo de estar comprometida con el mar dice que ahora pasa los días apoyando este tipo de iniciativas que buscan construir futuro. El mismo estudiante está emprendiendo digamos como una actividad en torno al manejo de basuras desde el lenguaje, desde entonces hay poemas, hay canciones pero también hay investigación, también hay trabajo social, entonces se recupera un espacio. Estos momentos son mágicos. Al final de la jornada las toneladas de basura recogidas por los voluntarios se clasifican, se pesan y se llevan a los diferentes lugares de acopio para darles el manejo adecuado. Una campaña como esta hace un éxito la labor en este día, todo el mundo es consciente, todo el mundo colabora, pero desafortunadamente durante el año a veces la gente se le olvida su responsabilidad y hemos encontrado colchones, neveras, estufas en los ríos del país. Construimos sociedad, construimos civilidad, estamos construyendo desde la reunión de un grupo social como este de la boquilla, que se interesa en la limpieza de sus playas, en la limpieza de su cuenca, en la limpieza de su ciénaga, estamos construyendo con esa semilla, las muchas otras semillas que se están dando en estas nueve ciudades donde simultáneamente se está haciendo esta actividad. Pero sobre todo caritas felices, playas lindas y el mar más limpio que nunca y bajo el agua, peces felices y arrecifes con futuro. Mi boquilla floreste sin humar, sin basuras. En minutos les contamos cómo pueden comunicarse con los otros. Esto es Colombiva. Para Colombiva su opinión es importante. Usted puede encontrarnos a través de las redes sociales. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva, arroba minambiente.gov y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube, minambiente.gov. Tu opinión es importante. Gracias por habernos acompañado en este capítulo sobre la campaña Todos por el Agua. Esto es Colombiva. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!